Con orgullo y satisfacción es que les hacemos entrega del escudo departamental a ustedes en señal de agradecimiento y reconocimiento por esta misión de paz a la República del Congo para contribuir a la paz mundial. El agradecimiento y reconocimiento como uruguayos al ejército nacional y a ustedes en nuestra representación. Desearles que tengan el mayor de los éxitos en esta gestión y que sepan que como parte de la familia tacuarembuense también nosotros los vamos a estar esperando a su retorno. Bueno, en lo que deseamos sea con paz, con salud y que en definitiva ustedes son nuestros representantes y nos llenan de orgullo por la misión que van a llevar adelante y que van a emprender. Así que desearles que siga una misión de éxito por sobre todas las cosas que logren la paz y que bueno, creo que realmente reconocer nuevamente al quinto de caballería, al ejército nacional y a ustedes por colaborar a lo que todos anhelamos y deseamos que es la paz en el mundo. Gracias.